Bueno, mi nombre es Humani García, le estoy mandando un abrazo con muchísimo respeto a toda la gente de Guayaquil, en especial a toda la gente de Ecuador que me han abierto todas las puertas del mundo con el tema flotando. Está cogiendo casi 6 millones 500 ya, 6 millones y medio, gracias a toda la gente de Ecuador. Canto desde los 3 años, canto con una chica que se llama Dayamila Musa, que es la que canta el taxi conmigo. Tema que ya hoy en día cuenta con más de 400 millones de vistas en lo que es YouTube. Somos de Cuba, somos de Ciudad de La Habana, nos encanta hacer coreografías, pasos que la gente pueda seguir en masa. Nos encanta la animación de la discoteca, lo que es la animación de la discoteca, con nuestros propios coros, con nuestra propia temática. Por supuesto, temática que no valga una profundidad como una balada, o sea, tenemos temas de balada. Pero a la hora de hacer un tema bailable, buscamos palabras que sean antiestrés, buscamos melodías que te calen bien el cerebro, que se queden bien adentro de ti y que no las puedes dejar de repetir. Por supuesto, ahí vienen repeticiones de códigos de palabras, códigos que se te quedan para, como nosotros decimos, te hacemos un escane del alma y si tienes un punto negro de tristeza con este tipo de canciones que hacemos en la fábrica de éxito, se te puede quitar. Vengo de Cuba, un país donde no tiene internet, por ahora, pronto lo tendrás. Y por eso le estoy pidiendo muchísima ayuda a toda la gente de Ecuador para poder tener buena promoción en las redes.